corrupción moral de judá capítulo 9 quien me diera en el desierto una posada de caminantes para poder dejar a mi pueblo y alejarme de su compañía porque todos ellos son adúlteros un atajo de traidores que tensan su lengua como un arco es la mentira que no la verdad lo que prevalece en esta tierra van de mal en peor y allá ve desconocen que cada cual se guarde de su prójimo desconfíen de cualquier hermano porque todo su hermano pone la zancadilla y todo prójimo propala la calumnia se engañan unos a otros no dicen la verdad han avanzado sus lenguas a mentir se han pervertido incapaces de convertirse fraude por fraude engaño por engaño se niegan a reconocer a ya ve por eso así dice ya ve se va o he decidido afinarlos y probarlos más cómo tratar a la capital de mi pueblo su lengua está saeta mortífera las palabras de su boca en bustera se saluda al prójimo pero por dentro se le pone trampa y por estas acciones no los he de castigar oráculo de ya ve de una nación así no voy a vengarme lamentación por sión en todo sobre los montes endechas y lamentos una alejía por las dehesas del desierto porque han sido incendiadas nadie pasa por allí no se oye mugir al ganado desde las aves del cielo hasta las bestias todas huyeron se han ido voy a hacer de jerusalén montón de piedras guaridas de chacales convertiré en desolación a las ciudades de juda las dejaré sin habitantes quien es el sabio pues que entienda esto a quien ha hablado la boca de ya ve pues que lo diga porque el país se ha perdido incendiando como el desierto donde no pasa nadie ya ve lo ha dicho es que han abandonado mi ley que yo les propuse y no han escuchado mi voz ni la han seguido sino que han ido tras la inclinación de sus corazones tercos siguiendo a los baales que sus padres les enseñaron por eso así dice ya ve se va dios de israel he decidido dar de comer a este pueblo ajenjo y hacerles beber agua en ponzoñada los voy a dispensar entre las naciones desconocidas de ellos y de sus padres y enviaré detrás de ellos la espada hasta exterminarlos así habla ya ve se va o atiendan llamen a las planileras que vengan manden por las más hábiles que vengan pronto que entonen por nosotros una lamentación dejen caer lágrimas nuestros ojos y nuestros párpados de encurso al guianto si una lamentación se deja oír desde sión hay que somos saqueados que vergüenza tan grande que se nos hace dejar nuestra tierra han derruido nuestros hogares oigan pues mujeres la palabra de llave recibe su oído la palabra de su boca enseñan a sus hijas esta lamentación y las unas a las otras está elegida la muerte ha preparado por nuestras ventanas ha entrado a nuestros palacios valiendo de la calle al chiquillo a los mozos de las plazas habla tal es el oráculo de llave los cadáveres humanos yacen como bollidas por el campo como gavillas detrás del cegador y no hay quien los reúna la verdadera sabiduría así dice llave no se lave el sabio por su sabiduría ni se lave el valiente por su valentía ni se lave al rico por su riqueza más en esto se lave quien se alabaré en tener sexo y conocerme porque yo soy ya ve que hago merced derecho y justicia sobre la tierra porque en eso me complazco oráculo de llave la circuncisión falsa garantía miren que vienen días oráculo de llave en que he de visitar a todos circuncidado que sólo lo sea en su carne a egipto juda hedón y a los hijos de amón amoab y a todos los de cien rapada los que moran en el desierto porque todas estas gentes lo son pero también los de la casa de israel son incircuncisos de corazón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!